Música Vení, me gustaste solo por tu forma de ser Y estás bien chula de la cabeza, lo que es Me vuelves loco como hueles a chanel Te doy, lo que me pidas nunca te van a faltar La rosa roja, el chocolate se humecta Una hidalcine o tal vez un restaurante Te digo, que si sigo aquí aferrado es porque quiero una vida entera contigo Y es que sigo enamorado de ti, solo Diosito eres mi testigo En lo mucho que me encantas y de lo que siento aquí en mi corazón Y sabes que por ti yo estoy loquito, te aprovechas de eso y dejas que me jabe Cuando miro tus ojitos te aseguro que me pierdo en un instante Y eres el ser más hermoso que yo he conocido en este mundo, amor Me extraño cuando tú no estás contigo, creo que me hace daño Se me aceleran los latidos y besamos Que tú estés lejos y no estés contigo, amor Te doy, lo que me pidas nunca te van a faltar La rosa roja, el chocolate se humecta Una hidalcine o tal vez un restaurante Te digo, que si sigo aquí aferrado es porque quiero una vida entera contigo Y es que sigo enamorado de ti, solo Diosito eres mi testigo De lo mucho que me encantas y de lo que siento aquí en mi corazón Y sabes que por ti yo estoy loquito, te aprovechas de eso y dejas que me jabe Cuando miro tus ojitos te aseguro que me pierdo en un instante Eres el ser más hermoso que yo he conocido en este mundo, amor